Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis tales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja de mi hackeada Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby Hackeado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena resignito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena resignito Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gaby, Gaby, Gaby De Barcelona, pa' Santo Domingo La Rosalía La Rosalía Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Baby, oh, we can't skip the talking You know there's only one thing tonight So won't you come rock my body Coming in, coming in so, so hot Loving it, loving it, no, no, stop Another round round Another round round We double down, down Bittersweet, bittersweet, one more shot Let me see, let me see what you got I want it right now, yeah Baby, I want you so, won't you come rock my body Body, body Won't you come rock my body Baby, I need you till the morning I hear my body calling I hear my body calling Don't keep that body rocking all night Baby, oh, we can't skip the talking You know there's only one thing tonight So won't you come rock my body It's in the air It's in the air, just breathe it in Another rush is kicking in Under the lights, I feel you near I want you close, I want you here It's in the air, it's in the air Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Baby, oh, we can't skip the talking You know there's only one thing tonight So won't you come rock my body Baby, I need you till the morning I hear my body calling So keep that body rocking all night Baby, oh, we can't skip the talking You know there's only one thing tonight So won't you come rock my body Won't you come rock my body Won't you come rock my body ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 I can't It's on Gracias por ver el video